bueno como vieron venía manejando para uno de los yonkers que está como a una hora de la casa que por fin lo abrieron de regreso así que quise venir a ver apenas lo acaban de abrir hace una semana ya que la bodega que estaba ahí se quemó es nueva y necesitaba ver qué tienen de nuevo bueno lo que sí les puedo decir es que hay bastante carro Ford F-150, 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 Lincoln, Navigation, Mercurio que también lo hace la Ford Ford, Exploder, Lincoln, Exploder, Exploder, Expedition para empezar aquí este lado está lleno de bueno esta sería la línea de Ford pero aquí tenían algo más antes y ahora han puesto más así que vamos para adelante bastante nueva esta es qué año vamos a ver qué años bastante nueva aquí no le ponen el el estique de año bueno lo que sí sé es que todo esto para allá sería marca Ford y a ese lado sería Chevrolet las trocas tendrían que estar hasta la parte de atrás pero como estuvo cerrado más de un año así que ha cambiado todo aquí está un mustang mustang esos fusibles necesito necesito yo hay muchas trocas con sus rines a ver si tiene esto con sus rines navegación supongo que es una Lincoln bueno voy a seguir para el lado de la marca japonesa este está bastante nuevo este también Ford Mustang entero entero la parte de atrás si alguien está renovando un carro de estos solo por la puerta que está dañada y todo está en buen estado vamos a ver adentro ahí está como nuevo bueno todo eso es Ford y me voy a pasar aquí al lado de la Chevrolet G&C G&C Mboy Chevin Pala S TS Cadillac Cadillac aquí estoy viendo una ZR2 troca de estos carritos ya casi no no se ven no se ven voy a ver aquí quería mostrarles esta troca que está aquí a ver si se aclara el teléfono el teléfono tiene unos rines bastante grandes medida 26 los cuatro rines los cuatro rines los cuatro rines los cuatro rines es una Chevrolet aquí como siempre siempre ponen marca japonés aquí están Chrysler 300 Este está bastante entero. Y también tiene rines. Me imagino que deben de estar bien caros esos rines. Aquí tiene los cuatro rines. Bueno, pues estas son lo que sería pura Chevy. O todo lo que hace la MG. Lo que sería desde aquella calle. Aquí está. Donde está aquella troca negra. Hasta aquí. Sería de la marca Chevy. Todo esto de aquí. Desde ahí. Japonés o importado. Así que por lo tanto. Me voy a ir. Donde están los japoneses de una vez. Necesito chequear algunos. Chequear algunos carros de estos. Toyota Canry. XLI. Que significa que tenía. Quema coco. No hay mucha gente. Porque creo que. Que nadie sabe. Que ya lo abrieron de regreso. Yo sé que ya abrieron porque. Yo he estado llamando. Para ver cuando lo iban a abrir. Por eso es que. Ya sabía yo que estaba abierta. Ir a ver la Isuzu esa. Porque creo que necesito. Necesito algo de esa troca. Tenemos una Mixo Beach Montero. Nissan. Nissan Versa. Bastante nuevo. Hay bastantes carros. Diferentes de la última vez. Esta es una Isuzu Rodeo. Y ahorita vamos a ver. Que año es. Y adentro. Completa. Seguridad. Tomar una foto. Y necesito desarmar esto. Para. Para quitar. Esta parte de adentro del gas. De la aguja del gas. Bueno aquí estoy. Ya quité esta parte de aquí. La parte de aquí es esta. Vamos a necesitar ahí. Por si alguien la necesita. También esta. Solo falta quitar los. Los sensores que están aquí. Y. Si alguien la necesita. También. La puede venir a traer. Ahí está el reloj. Si alguien. Puede hacer esas conexiones. Las puede. Puede usar. Ese reloj. Cualquier otra. Cualquier otra. Troca. El último tornillo. Que me hace falta. Aquí en el. Marcador. Es este de aquí. Y así. Y así saliera. Esta parte. Lo siguiente. Es desconectar. Para eso necesito. Las dos manos. Así que regreso. Bueno. Así estaría. El cobertor. Solo va. Metido. Y lo que yo necesito. Es. Este de aquí. Por lo tanto. También. Tengo que. Desarmarlo de aquí. Dos aquí. Y. Tres. Por el lado de arriba. Y eso sería todo. Bueno. Pues así está. Ya quite la. La aguja. Vamos a dejar esto aquí. Todas las partes. Tornillos. Todo queda ahí. Yo nomás necesito. Esta parte. Por si se quemó. La mayoría de carros. Tienen rines. Como pueden ver. Se cansó la gente. De quitar. Los rines. Aquí en el yonque. Y. Este de aquí. Como les digo. En todos los yonques. Estos los van a encontrar. Enteros. Así como lo ven. Vamos a seguir. Viendo para adelante. A ver que han. Que han puesto. Y si de repente. Abajo la cámara. Es porque. Va a pasar. Gente a la par. Así que. Esa es la razón. La mayoría de veces. Que no grabo. Para arriba. Para no sacar a nadie. Que no quiere ser. Cactado. Por la cámara. Honda Civic. Lexus. El sol ya se puso. Bien caliente. Así es. Eso es. Vamos a la Civic. Toyota Camry Hyundai O Yunda Como los conocen la mayoría Otro Volvagen Entero Como pueden ver Alla esta otro También entero Honda Odisea Para aquel lado Honda Odisea Modelo Modelo 2008 2011 Y aquí En la orilla de la pared Esta Toyota 4Runner Tiene buenas las puertas La de aquí Nomás la delantera Del lado del conductor Quema Coco Mitsubishi Montero Supongo de que De por ahí Tendría que empezar La marca Dodge Crashler Y Chip Pero O sea A lo mejor cambiaron Como les digo Este Yo creo que estuvo cerrado Un año Un poquito Más de un año Nissan Creo que es Máxima Nissan Máxima Mitsubishi Diamante Exactamente Máxima Placa de Indiana Toyota Toyota Canry Bueno Hay más Japoneses Hasta La punta A ese lado Solo están Ahí está otro Este si es Chocado De adelante Pero al igual Entero Toyota Canry Toyota También Cuatro Cilindros Exactamente Quitaron Todas La marca Dodge Crashler Y Jeep De aquí Y las pasaron Para ese Lado Toyota Toyota 4x4 O sencilla Sencilla Chocada Esa chocada De adelante Quiere decir Que el motor Está Aparte De estar Bañado En aceite El motor Está En buen Estado Bueno Estas Si Son Bastantes Escasas Ya Casi No se Encuentran Ya Estas Trocas Ahí Está El interior Tenía Quemacoco Los Asientos De adelante Están En buen Estado Todavía No puedo Abrir Esta puerta Vamos a ver Si puedo Abrir La otra Aquí está Tiene su estéreo Original Todavía Bueno Lo hacían Aquel Está Bueno Pero Este Era De Cuero Ese Ya No Ya Se Lo Reemplazaron Una Vez Así Que Está La Nissan Exactamente No Ando Buscando Partes La verdad Es que Solo Vine A A ver Que Es lo Que Había De Nuevo Miren Esta Que Está Aquí Bastante Nueva Toyota Rat 4 Ya Le Llevaron La La Puerta Tiene Todo Casi Nuevo Por la Parte De Adelante Bueno Este Video Nomás Era Para Para Venir A Ver Que Hay De Nuevo En El Junk Recién Abierto Tuvieron El Tiempo Para Limpiar Echar Más Grava Porque Está Más Limpio Y Más Accesible Para Caminar Bueno Voy a Terminar Al Lado De Al Lado De La Chevy Es Donde Me Voy A Ir Buscando A Ver Si Puedo Hallar Otra S10 Allá Allá Estaba La Toyota Pareja Toyota Yo no Ocupo Ninguna Parte Aquí Está Una Toyota Un poco Más Nueva Resort De Ajustar Ya Están Acabados Ya Aquí No Tiene Nada Acabado La Puerta Se ve Bien Este De Aquí Motor De Diesel Puro Dislazo Este Era Un 3000 Mercedes Así Que Pues Acabo De Ver Otra Nissan Para Este Lado Al Igual De Las Cerradas Que Acabo Aquí Está Una Nissan Pie Finder Nissan Pie Finder Tiene La Parrilla El Bumper Rines Asiento A esta Si No Le han Quitado Lo Que Es Nada Tiene Todo Un Poco De Rayado Ese Fender Y Ahí Está El Interior Se Ve Bien Creo Que No La Han Encontrado Una Vez La Encuentre Dos Semanas Ya No Hay Nada Y Está La Nissan Como Les Digo De Estas Trocas Ya Casi No No Se Encuentran Esta Si Es Más Viejita Que La Otra Desde Del Año 92 Aquellas 94 Creo Honda Odyssey Nissan Xterra Kia Honda Paraloo Este carro De Aquí Tiene Rines Honda Civic Rines Originales Pero Este De Aquí Rio Es La Marca De Los Rines Uh Les Falta Uno Les Falta Uno Ni Mod Bueno Aquí Andaba Por La Punta Donde Están Los Crash Y Allí Este 300 Hemi Necesito Una Amanecilla La Verdad Es Que No Sé Si La Amanecilla Va A Quedar O No Pero Pues Ya Que La Lle Me La Voy A Llevar Y Este Vamos A Verificar El Año Antes De Llevármela 2004 Puede Ser Que Sea Diferente Como Puede Ser Que No Así Que Todo Esto Aquí Sería Crash Led Jeep Dodge Y Bueno Creo Que Solo Eso Es Lo Que Hay Aquí Bueno Sigo Aquí Voy De Regreso Ya Buscando Los Los Chevroles Y Aquí Hay Este Lan Lancer Mitsubishi Y Este Sion Tiene Buenos Los Rines Las llantas Están Casi Nuevas Tiene Cola Alguien Vino A Desarmarlo Ahorita Así Que Creo Que De Aquí Para Allá Empieza La La Marca GM Otra Vez Y Pues Pienso Que Ya Es Hora De Que Me Vaya De Aquí A Ver Esta GMC Primero Tenía Cámara GMC Arcadia Vamos A Ver El Control No Lo Puedo Abrir Vamos A Ver Si El Otro Puedo Abrir Chevy Malibu Bueno Este control Es Digital Así Que No Me sirve Vimos Vam Los Siempre Me gusta Chequear Los carros Porque Los dueños Aquí En el Yunk Que No Los Revisan Bien Enveces Dejan Laves Y Cosas Ahí Chevy Que Hay Una Blazer Cuadrada Y Hay Una Blazer Más Nueva Ahí Está Y Esta Esta Blazer Que Es Bastante Nueva Bastante Entera Esta Para que Miren A pesar De Tan Viejita El Asiento Está Bien Sin Romperse Bueno Allá Una Del Con El Mismo Motor Y Como Realmente Tendría Que Ser La Troca Que Yo Tengo Tiene Todo Me Hubiera Gustado Esa Parte Pero Ni Modo La Única Quité Juela Del Filtro Ya Que Esa Si Se Ve Fea Así Como Está Así Que Ahí Tengo El Plástico Ese Lo Siguiente Que Me Voy Que Necesito Es Regresar A Una Honda Odisea Ya Que Me Acabo De Acordar De Algo Y Pues Creo Que Aquí Ya Sería Todo Como Les Digo Nomás Venía A Ver Que Había De Nuevo Si Hay Bastantes Carros La Verdad Nuevos Con Rines Así Que Pues Voy Por La Honda Odisea Y Salgo De Aquí Y Bueno Encontré La Honda Odisea Y Esta Es La Parte Que Se Me Molestó A La Ven Una Buena Lavada Y Cambiarlo Creo Que Todos Son Iguales Así Que Pues No Habrá Tanto Problema Bueno Pues Hora De Irme Ya De Yonkey Y Les voy a Mostrar Aquí Como Se Ve En La Parte Donde Hay Bloques Aquí Esos Carros Todavía No Se Pueden Tocar Así Que Por Lo Tanto Esto Sería Todo Venimos A Ver Como Estaba Yonkey Y Si Hay Bastantes Carros Y La Mayoría También Con Rines Así Que Hay Donde Escoger Ahorita Bueno Así Estaría Este Esto De Aquí Como Les Dije Son Los Japoneses Este Lado De Aquí Es La Marca Chevy Chevrolet Y Lo Último De Punta A Punta Sería Lo Que Es La Marca Ford Esto De Aquí Donde Está Este Taxi Están Enteras Las Trocas Algunas De Estas Las Venden Algunas De Estas Falta Que Le Quiten Lo Que Es El Gas Aceite Todo Lo Que Es Líquido Antes De Meter Las Para Acá Así Que Pues Eso Sería Todo En Este Video Bueno Quería Comparar Que Todos Se Parecieran Así Que Esta Voy a Este Y Ahora Si Esto Sería Todo Hora De Irnos Bueno Ahora Dinos Eso Fue Todo En El Yonke Vamos De Regreso A Una Hora De Aquí Así Que Pues Ya Eso Ya No Lo Voy A Grabar Este Yonke Está Localizado En La Ciudad De Evansville Indiana Sin Más Que Decir Pues Esto Sería Todo Se Puso Caliente Llegamos A 80 Grados Fahrenheit Afuera Así Que Está Bastante Caliente